Habemos color del año y la buena noticia es, le queda bien a todas. Es que por fin un color que le va bien a frías y cálidas. Claro, todos sabemos que a unas les va a ir mejor que a otras, pero no es el amarillo del 2021 que ahora que lo pienso, ¿será por eso que sacaron dos colores ese año y pusieron también ese gris como color del año? ¿Será que lo necesitaron ahí un mediador? Porque claro, el amarillo le iba genial a unas y fatal a otras. En fin, que lo que quería contarte hoy, compradora inteligente, ¡ay, que no te dije ni hola! Yo soy Agus Pedano, por si nunca habías visto uno de mis videos, coach de imagen para que aprendas a disfrutar de tu moda cada día. Y lo que quería contarte hoy es cuál es el color del año, que según lo viste ya por todos lados y cómo usarlo, un poco de inspiración, quiero darte igual para que lo lleves a todas partes. No solo a la ropa, que moda en definitiva es todo. Y además, vayamos más allá de la moda. Veamos cómo la moda comunica, veamos de dónde sale este color, por qué es el color del año, qué hay detrás de la elección de un color como color del año. Los especialistas en colorimetría de Pantón llevan tres décadas ya, tres décadas, siendo referentes en cuanto a color. Eligiendo un color que refleje el mundo en el que vivimos y hacia dónde sienten que necesitamos ir. O sea, sí, todo es mucho más complejo de lo que se ve. Los especialistas de Pantón analizan todo. Cine, moda, teatro, televisión, arte, comida, tecnología. Y en base a eso sale el color del año, que este año es este magenta. Una especie de rojo vibrante tirando más a granate que, según dijo Leatrice Aisman, no sé si lo pronuncio bien, especialista en color, nos merecíamos una explosión de color que nos ayude a construir nuestra fuerza interior. Eso dijo ella. Interesante. ¿Por qué el magenta sería ese color que nos ayude a construir nuestra fuerza interior? Para la elección de este Viva Magenta, se han basado en la búsqueda de lo natural, real y auténtico, en una era principalmente tecnológica. Porque dijeron que necesitábamos, este año puntualmente, conectar con nosotros y desconectar un poco con ese mundo tan conectado. ¿Qué tiene que ver el magenta con desconectar de un lado y conectar del otro? Si es nada más un color, not honey. Este Viva Magenta desciende de la familia de los rojos y está inspirado en el rojo de la cochinilla y su ácido carmínico, que es una sustancia química compleja utilizada como colorante. Fíjate todo el rollo que trae esto detrás. Este colorante es uno de los tintes más preciados de la familia de los tintes naturales, así como uno de los más fuertes y brillantes. O sea, el inicio del magenta es 100% natural y de ahí ese sentir auténtico y natural que se le da. La cochinilla es un parásito de planta que para extraer el ácido, por lo que leí, se mata primero el insecto y después se hace todo el proceso con diferentes químicos y demás que van a dar como resultado la extracción de este ácido carmínico que dará ese color rojo a nuestros textiles. De todas formas, hoy ya existen tintes artificiales para quienes no quieren consumir textiles o tintes con origen animal. Ahora, hoy todo esto ya está muy resuelto. Pero, ¿ustedes se imaginan años atrás cómo dieron con que la cochinilla, si la trabajaban de X manera, lograban sacar este rojo que encima manchaba, porque en ese momento manchaba las telas, pero duraba el color y quedaba un color precioso que duraba en el tiempo? Ya volvemos al color del año y a cómo usarlo y demás, pero hagamos un pequeñísimo, pequeñísimo back en la historia para entender mejor y usarlo mejor. Imagínense en la antigüedad, todos en prendas de seda, de lana y demás, pero sin el mínimo destello de color, todos iguales, todos neutros, aburridos, todos faltos de estilo y peor aún para la alta alcurnia, sin diferenciarse, todos vestían del mismo color. ¿Cómo iban a saber que yo tenía más dinero? Por eso los colores empiezan a representar en la historia la vanidad, la codicia, la clase social, el poder. Imagínense a la nobleza europea en el siglo XVI aproximadamente, cuando descubrieron en México este color rojo brillante. Ese brillo representaba todo lo que ellos querían. Diversión, poder, distinción, captaban miradas, sin duda, entre tanto neutro. Durante el virreinato, el comercio de la cochinilla mexicana fue un negocio millonario debido a la enorme demanda europea. Después de los metales, este tinte fue el que más ingreso le dio a la corona española entre más o menos 1550 y 1800, surgiendo lo que se conoció como el polvo carmesí, que se escuchaba en ese momento y que seguramente escuchaste en algún momento nombrar. ¿Qué pasó con este ácido? ¿Se usa solo para telas? No. Los colores sirven mucho más que solo para moda, se usan muchísimo en tinturas para telas, claro, pero también para medicamentos, alimentos, bebidas, jabones, cosméticos, etc. La decadencia de la producción vino con la aparición de tintes artificiales descubiertos en Europa a finales del siglo XVIII, más o menos, donde ya no fue posible competir en cuestión de precio. Cuestión que por eso hoy, cuando busca la sociedad reconectar con lo natural, surge el magenta como una gran opción. Teniendo en cuenta de dónde viene, podemos entender el motivo de esta elección. Decíamos también al principio del video que era un año para estar en la búsqueda de lo natural, lo real y auténtico. Y acá lo que transmite el magenta entra en juego. Universalmente representa la armonía y el equilibrio emocional por ser una mezcla entre rojo y azul. El tono contiene la pasión del rojo y el equilibrio del azul. Tiene que ver con la armonía en todos los aspectos de la vida. Emocional, espiritual, físico y mental. O sea, el color es oro puro. Qué profundo que era todo respecto a color. Si pensaste que estaba todo dado como ¡Ay, sí, me gusta el magenta! No, fíjate la profundidad que tiene este tema. Aparte te dije que le queda bien a todas, cálidas y frías. Fíjate que el magenta puro en sí es un tono más bien frío. Pero mientras más rojo tenga en su composición, más cálido vas a obtenerlo. La clave va a ser saber cuál es la mejor opción para tu temperatura, para tu colorimetría. Que te recomiendo a esta altura que hagas mi curso experta en color, que es una pasada. Vas a entender todo sobre color y vas a saber cómo aplicarlo a tu vida para que no se quede solamente en teoría, pero después cuando vas a tu armario digas Ok, todo muy lindo, pero no entiendo igual cálido o frío, cuál aplico, por qué este color si es cálido igual me queda mal. Para que todas esas dudas se despejen, te dejo mi curso experta en color. ¿Te pasó de querer agregarle color a tus looks, pero cuando lo haces el resultado no te gusta? En teoría es algo súper fácil, pero no te gusta la combinación que acabas de hacer. O de terminar combinando todo con negro, porque supuestamente queda bien con todo y salir así incluso cuando el resultado no te termina de convencer. A mí también, por eso es momento de resolver esta limitación que genera el no saber usar colores y divertirnos de verdad con nuestro armario seguras de cada combinación que hagamos, por más arriesgada que sea. Te espero dentro de este curso fácil, divertido y repleto de actividades para sí o sí pasar a la acción. ¿Lista para ser realmente una experta en color? Te espero dentro. Ahora, ¿qué pasa con el magenta? Si lo vemos en juego, en acción. Es un color que con neutros, con neutros claritos, los levanta muchísimo, como con un gris, un tono madera. O sea, esto lo llevarás a la moda, podríamos decir, con tonos tierra. Y con tonos protagonistas, se mezcla muy bien sin competir, haciendo una combinación súper poderosa e interesante. Fíjate si no es un buen color, el magenta le queda bien a todas. Es un buen balance entre pasión y equilibrio, como ya vimos. Y encima combina con todo, con neutros y con tonos protagonistas. Además, podés agregarlo en tu casa de a toques. O sea, si no es moda, podrías aportar este color en una alfombra, en almohadones o cojines, como lo conozcas. En un sofá, como pieza protagonista de tu sala. En una manta para invierno, como color acento para el living. En un empapelado, en un espacio de tu casa que le dé un poquito de personalidad. En tus uñas. Todo vale para llevar el color del año. Y de paso, para tener esta sensación que transmite el magenta. Ahora, ¿tiene Pantón un monopolio del color? ¿El color magenta se va a usar porque era tendencia y como sociedad íbamos de forma inevitable hacia el magenta? Es decir, ¿necesitábamos reconstruirnos y encontrar ese equilibrio y por lo tanto íbamos a usar ese magenta? ¿O se termina usando porque Pantón lo dijo y nos lo puso ahí para que todas miremos y amemos este color? En definitiva, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Bella, espero tu comentario sobre el magenta. Activa la campanita para enterarte cuando hay nuevos videos que viste que venimos publicando en días diferentes. Y espero que tengas una hermosa semana. Te mando un besazo enorme. Chao, chao. Algo que me faltó. ¿Sabías que el nombre magenta se debe a la ciudad italiana magenta? Yo no tenía ni idea de esto. En 1859, Francia y Austria se declararon la guerra fuerte. Estaba todo mal. La batalla se dio en Magenta, provincia de Milán. Hubo muchísimos muertos y la sangre dejó el campo de batalla. Tan, pero tan rojo que el colorante artificial que ya se había creado tres años atrás para lograr ese mismo tono. Que tenía un nombre impronunciable. Te lo dejo por acá escrito porque de verdad que es imposible. Se bautizó con el nombre magenta. Mucho más fácil de decir. O sea, porque imaginate decirle a alguien. Me voy a poner hoy el pantalón. Impronunciable. Hoy, con ese nombre, no era el color del año. Ahora sí. Besos o no. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.